Bueno, bienvenidos en nombre de Campos de Torres, Sociedad Anónima Cabaña del Cortijo de toda la familia Torres que ha estado trabajando todos estos días para poder mostrar a la producción de la zona lo que se ha hecho. Hoy es un día de fiesta, un día de fiesta para la ganadería de la provincia de La Pampa. Una vez más, una vez más la provincia de La Pampa pone a disposición del resto del país la genética con características especiales que da la ganadería de cría en la zona de Caldena del Pampeano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!